Bienvenidos a Ben Sígueme Primaria. La clase de esta semana se llama Santidad a Jehová y la encuentras en Ageo y Zacarías. Comenzamos. Ageo fue un profeta del Antiguo Testamento que profetizó en Jerusalén. Habló de la reedificación del Templo de Jerusalén y amonestó al pueblo por no haberlo terminado. El Señor deseaba que los israelitas edificaran el templo, pero ellos estaban haciendo otras cosas en vez de eso. Jehová les dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. Esto significaba que el Señor deseaba que los israelitas pensaran si estaban haciendo las cosas más importantes. ¿Qué cosas importantes desea Dios que hagamos? Dios nos lo ha hecho saber a través de sus profetas. Por ejemplo, Dios desea que seas obediente a sus mandamientos, asistir a la iglesia, amar a tus vecinos y amigos, incluso a quienes no lo son. Es importante dedicar tiempo y esfuerzo a lo que Dios nos pide. De esta forma aprendemos, mejoramos y recibimos bendiciones. Zacarías vio en una visión a un sumo sacerdote llamado Josué, que estaba vestido con vestimentas sucias. Un ángel le dio ropa limpia y le explicó que eso simbolizaba ser limpiado de sus pecados. El tomar decisiones incorrectas es como ensuciarnos espiritualmente. Es importante que sepas que todos tomamos decisiones incorrectas, pero el Salvador puede hacer que volvamos a quedar limpios. Una manera en la que somos limpiados de los pecados es a través del bautismo. Nos vestimos de blanco para nuestro bautismo a fin de demostrar que Jesucristo puede hacer que quedemos limpios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y hacemos promesas con Dios de guardar sus mandamientos y tratar de ser como Cristo. Hasta aquí llegó la clase de hoy. Recuerda lo que aprendimos. Poner como prioridad lo que Dios nos pide y que Jesucristo puede salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Nosotros somos Fernando Cavaletti y Daniela Trejo. Y juntos hacemos Ven Sígueme Primaria. No olvides suscribirte.